Aquí tengo dos palomas que tenía en casa mi hermano. Este es el palomo azul. Es hijo del palomo ese que me le dieron el perlazo arriba en la trampa, en la libertad. Que es hijo de Bayer Canez con la plomo. Y la madre de él es una pula que tiene mi hermano que es hija de la plomo y de la descalificadora y el pinto. O sea ese palomo azul tiene el pinto descalificadora y el vallo del canal y la plomo. Y la blanca esa es hija del pinto con la plomo. Quiere decir que en esas dos palomas tengo ya las palomas mías que yo vendí aquí. El palomo está fallando. Por eso mi hermano no lo quiere más. Dice que el palomo como lo quiere un tanto tiempo trancado que no quiere gallar. Vamos a ver si conmigo vayan o vayan. Ok? Gracias mi hermanito.